Dale luce, dale luce Ahora si, todas las manos arriba porque vamos a sacar una foto para el Twitter Uno, dos, pueden decir algo, poner cara y todo eso Uno, dos, tres, grites Algo más, espérate que estaba filmando, espérate a ver si me pasa Uno, dos, tres Esta foto la puedes ver en Twitter, Juanafe También la puedes ver en Facebook.com, Juanafe Romanticone está en toda la isla de Maipo Chiquitita ven, dame luego un cariñito Un segundo de silencio para soportar No anda mal que a veces voy perdido Reina mía y en la soledad que reina en esta cruel ciudad Que nunca me falte tiempo para poderme acercar A tu sonrisita, mamita linda, por la mañana Luna sabe que me voy a ir Luna sabe que voy a morir Con las botas puertas me voy Con las botas puertas me voy Mi alma no se ponga triste, sé que me quisiste pedirme hoy Con las botas puertas me voy Con las botas puertas me voy Mi alma no se ponga triste, sé que me quisiste pedirme hoy ¡Qué bonito! Que la mala maña llegó, hay hace cuánto tiempo Y se escondió en los rincones, en los callejones En los agujeros más negros, acumulando riqueza A punta de mentira, de dolor, balazo, miedo, dolor Que no me lleve la muerte, sin poderme acurrucar A tu sonrisita, mamita linda, por la mañana Luna sabe que me voy a ir Luna sabe que voy a morir Con las botas puertas me voy Con las botas puertas me voy Mi alma no se ponga triste, sé que me quisiste pedirme hoy Con las botas puertas me voy Con las botas puertas me voy Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste feliz mejor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Entre tu cabello, mujer, me perdí, entre tu cabello Entre tu cabello, mi amor, entre tus tres pos hermosos, tío Venga pa' acá Chiquitita Venga pa' acá Chiquitita Ven y ven y ven Ven y ven y ven, amor Chiquitita Ay, ven, amor Ven y ven y ven, amor Chiquitita Por lo que quieras tú más Ven, ven, más compasión de mí Ven, ven, mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta, que no me sienta nada bien Chiquitita 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 Venga pa' acá ¿Cómo vos vas a creer en mí, como vos vas a creer en mí Universo de tierra y agua Me lo darknessLAN Me anejo un convince en mí, como vos vas a creer en mí, como vos vas a creer en mí, como tu loving, así ! Chiquitita 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 Hagamos Cucharita Suavecita Apretadita Calientita Antes de Dormir Antes de Aplausos 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 Aplausos